Nos vamos entonces al punto número 5, número 3. Ese punto dice, el acuerdo, que el comité político se reserva, con la atención se reserva, toda la candidatura a diputado y a senador que ostentan los compañeros del Partido de Liberación Dominicana. Le voy a poner nombre aquí en esta provincia, según está reservada la candidatura de Pozo, que es diputado de Tuar, la candidatura de Yoval y la candidatura de Manuel, que son los tres legisladores de nosotros. Ah, bueno, entonces, yo le voy a decir una cosa a usted, pero es muy bueno que usted ha contado en su casa y un grupo de compañeros valiosos, como el compañero, la compañera Loli, el compañero Félix, el compañero Eliezer, ¿qué otro compañero que aspira a diputado aquí? El compañero Valeívo, y todos esos compañeros, un año, dos años, gastando recursos, dinamizando el partido, tirados a la calle, trabajando, y el otro acostado en su casa sin hacer nada, y que entonces a esos compañeros le digan, no, usted no tiene derecho ni a participar en una convención en el Partido de Liberación Dominicana. ¡No, señor! Yo sabía lo que digo, que si usted ha trabajado bien, usted no tiene que tener esta nueva base de partido, que la va a construir una partidaria. Y yo, y yo como ejemplo, la compañera Ángela Pozo, que es diputada, y la compañera Catalina Senadora, ahora, ¿qué es mi compañera? Ahora, la compañera Ángel en ningún momento ha dicho que ella no está dispuesta a someterse a una convención para que la base de partidos decidan si creen que ella pueda ser candidata a senadora o no. Entonces, compañeros, oiga, la candidatura que es el Partido de Liberación Dominicana, nosotros tenemos que ponernos como soldados de la causa, y nosotros tenemos que pedir a todos por honor, la candidatura del PLD, no tenemos inconveniente que si la gana y la base del partido, ellos se han y los arrodillaremos ante ellos, y haremos campaña por ellos. Pero señalado, no creo que pueda. Y yo creo que sea en eso. Y digo esto, compañeros, porque aquí siempre ha habido convención. Siempre ha habido convención. Ángela era diputada porque ganó la convención primero. Y Giovanni era diputada porque ganó la convención en el PLD también. Y Manuel también porque ganó la convención. Entonces, ellos son los primeros que tienen que estar claros en que se preparen para la convención y que ganen de nuevo. ¡Y si ganó la convención! ¡Gracias!